¡Báilero de Ecuador! ¡Con sabor! ¡Por ahí estábamos! ¡Mi pana! ¡En la win-marchun! ¡Carrísima! ¡Van a DJ como dicen! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, qué pasa un caballero a la puestita! ¡Denle la puestita a la misa! ¡Ahí! ¡A la bailar, a la bailar! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡Y los casados! ¡Cómo lo vuelan, cómo lo vuelan! ¡Y los solteros! ¡A ver, los solteros, abrirlos a manos! ¡Eso! ¡Y las solteras, dónde están las solteras! ¡Eso y solteras! ¡Muy bien, los solteros, mamá! ¡Mamá, papito, ya está gastado! ¡Vamos! Hoy tarde, el mago Oiga, saltadito, se baila Eso, saltadito, saltadito, saltadito Juntos, juntos, juntos Oiga el instrumental, como suena Así, así, así Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esas banditas arriba? Eso, los sombreritos A ver, un juezito, los sombreritos, arriba Eso, antes de sombreritos, antes Antes sombreritos, mi señora Antes, antes No puede pasar nada si se pierde Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Y las familias vacancenas como la baila Así ¿Qué pasa con esas banditas? ¡Adiós! ¡Ido Silvano! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y que viva la cumpleaña! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que vivan los sueños de casa! ¡Oigan otros que quieren a los sueños de casa! ¡Vamos, mi gente! ¡Y que vivan los sueños de casa! ¡Eso! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos!